Música Ya no piensas que vemos si crees que la vida va a vivir en ti, no sé de quién me he crecido Pero en temerlo hay que empezar a tirarme entre nosotros dos, en tu habitación, no me sale el sol No existe el tiempo que el dolor Llévame si quieres aprender, haré un destino sin ningún porqué Ya no sé qué cosa, yo quiero ver tus cosas, pero no sé por todo eso que me he crecido No sabes que el fruto de mi alma se llenó, cuando llego a ti te fundó la ilusión No sé por ello de mi espíritu, ahora es que te curaste, cuando es averiguoso Que me pase nuevo el corazón partido Y que le va a entregar, si se no sabe, que me va a pedir tus alabaciones Que me taparás, la noche se hace frío, que te va a curar el corazón partido Y que le va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar el corazón partido Y que le va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a entregar, si se no sabe, que me va a Dejéte, te pones de sol, no te preocupes si no abrimos la voz Si no lo sabes tú, como digo yo Después de la tormenta siempre pone la calma que no sé que después de ti Después de ti no hay nada, ¿para qué me curaste? Para saberlo si hoy me dejas de nuevo el corazón para ti Y que me va a entregar sus emociones, que me va a entregar un calabacón Y me taparé esta noche sin ser frío, que me va a curar el corazón para ti Y me dará la de mi, la de las cosas que me voy Y me dará la vida para ti y me vas a entregar un calabacón Y me va a curar el corazón para ti Y me va a entregar sus emociones, que me va a entregar un calabacón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!